Celebra la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción su reunión plenaria 2019. Por el fin de reconocer los esfuerzos realizados durante el año, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco celebró su reunión plenaria 2019. En presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, el presidente de la cúpula, Luis Rafael Méndez Jalet, indicó que durante este 2019 el panorama de la construcción a nivel nacional fue algo incierto. Aunque las decisiones que se tomaron a nivel federal a lo largo de este año han ido permeando lentamente, aún no repercuten en resultados positivos. Hace unos días a nivel nacional se anunció una fuerte inversión en colaboración con la iniciativa privada. Estaremos muy atentos a que las obras de infraestructura que emanen de este proyecto beneficien a Jalisco y a nuestra región centro-occidente, que por cierto... Destacó que en Jalisco los avances fueron positivos a diferencia de otros estados gracias a los proyectos concretados por el gobierno estatal. El gobernador Enrique Alfaro anunció que el sector de la industria de la construcción será una prioridad el siguiente año. Lo que quiero es dejar aquí el compromiso de que el sector de la construcción, impulsado desde el sector público, va a seguir siendo una prioridad de este gobierno. El año próximo, con el apoyo de los diputados que están hoy discutiendo la iniciativa de presupuesto que he mandado al Congreso de Jalisco, yo espero que pueda haber, no sólo, la capacidad de sostener este ritmo de inversión el año próximo. El Ejecutivo del Estado resaltó que durante el 2019 se incrementó la inversión del presupuesto en materia de infraestructura por arriba del 50%, logrando llegar a los 14 mil millones de pesos. Alfaro Ramírez entregó los reconocimientos al industrial CEMIC 2019, que este año se dividió en cuatro categorías. Trayectoria por arriba de los 20 años, empresas con mayor capacitación para su equipo, empresas que lograron una acreditación en sistema de calidad y empresas que lograron la distinción de socialmente responsable. Con información de Guillermo Silva, Jalisco TV Noticias.